Hola, yo soy mamá de Santiago, Jessica. Yo soy Oscar Trinidad, papá de Santiago. Bueno, recién... Nosotros recién llegamos de la concentración que se hizo en la autopista. Íbamos por el reclamo de cortar la ruta para que se pueda alambrar, donde nuestro hijo falleció y perdió su vida hace 17 días atrás. Esto fue una situación en la cual había asistido a clases y no estaba el profesor, estaba el profesor. Y bueno, la cuestión es que se quedaron jugando al fútbol al lado de la colectora. Sobre colectora, cayendo la pelota. La pelota fue a parar a la autopista. Claro, ellos están jugando. Al lado de la autopista hay un parque, un predio, todo césped. Pero no está alambrado. Lo único que hay es el guardarraes, nada más. Y entonces los chicos estuvieron jugando ahí y las pelotas se les ha ido varias veces. Se les ha ido a la autopista. Le han ido a buscar a la autopista porque como no había alambrado nada que resguarde la autopista del espacio verde. Entonces, era muy peligroso para tener los chicos ahí. Era muy común. Era muy común que se cayeran las pelotas muchas veces. No solamente los chicos de la escuela, sino todo aquel que usaba ese predio para tomar su gol, para compartir algo en familia. Era común que se cayeran las pelotas y que vayan a buscarlos sin consentizar que podían perder la vida ahí. Ya que no hay nada que les impedía cruzar. Es lo mismo. Los chicos no usan el puente. Tampoco lo usan. No lo usan. Está hecho el caminito para poder cruzar el guardarraes. Sí, pero como no está alambrado, no está alambrado, entonces pasan directamente por arriba del guardarraes, pasan y les queda más cómodo que cruzar el puente. Entonces, tiene que haber un alambrado perimetral correspondiente. Como para evitar que los chicos usen ese predio, o por lo menos para cruzar o para jugar y pueda haber otro accidente más. Claro. Hay un video de los últimos momentos de mi hijo, que la autopista lo tiene. Ajá. O sea, que cámaras hay. Hay una cámara donde... Bajo el puente. Bajo el puente. No sé en qué lugar se encuentra, pero ese video existe. O sea, no es que es invento mío. La policía fue a verificar los últimos momentos de Santiago para levantar un acto del fallecimiento de mi hijo. Entonces, por lo cual, se ven las muertes que pueden acarrear de acá mañana, pasado mañana y días posteriores, más no ven la prevención que tendría que haber legalmente sobre un alambrado correspondiente frente a la escuela. O sea, es algo ilógico. ¿No? Se graban las muertes, más no se graba lo que se puede hacer para evitar esas muertes. Ustedes, bueno, iban a hacer hoy un corte de autopista para solicitarle a la autopista que justamente trabaje sobre este tema poniéndole alambrado. ¿Tuvieron respuesta? Sí, 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 sí. Íbamos a hacer el corte hoy y entonces ayer tuvimos el comunicado del comisario de acá, el comisario Ibarra, que es el jefe distrital de acá de Rodríguez. Nos llamó y nos dijo que él había tenido una respuesta por parte de la autopista por escrito. Entonces, por eso, proseguimos a no hacer el corte, a hacer la reunión, pero sin efectuar el corte. Igual hubo también efectivo de gendarmería, policía, ¿qué era? Mucha gendarmería. Hubo gendarmería, policía, estuvo el jefe de tránsito, el jefe de seguridad de acá de Rodríguez. La verdad que tuvimos mucho apoyo, mucha gente, la verdad que se han portado muy bien. Y, bueno, por lo menos estamos logrando para que no vuelva a ocurrir con otros chicos, ¿viste? Que no vuelva a ocurrir. Y que, bueno, dijeron que en una semana, 15 días, van a empezar a hacer las obras para poner el alambrado correspondiente. Claro, nosotros, más que todo, nos juntamos hoy a las 9 y media de la mañana en la sede del comisario, donde ahí se hicieron presentes distintas entidades ya mencionadas, ¿no? Para resguardar la vida de los demás, que no hagan incidentes. Que detrás de esto quede bien en claro que no hay ningún partido político. No es porque estamos, no es que mi hijo murió para levantar una campaña política, no. Esto se suscitó. Somos padres de la vida que ya no tenemos al lado. Y que no estamos actuando en favor del dolor. Estamos actuando en favor de la vida, de que siga la vida, de resguardar esas vidas. O sea, esto que estamos haciendo es para la vida de los demás. Y el apoyo que tuvimos, la convocatoria que tuvimos, empezamos a llamar a las radios para que no se concentren. Y todo aquel que se concentraba, pedimos un papel escrito, porque las palabras se las lleva el viento. Y a las nueve y media de la mañana conseguí la respuesta en papel impreso, donde el comisario muy amablemente me sacó 50 copias para entregar a todo aquel que quería saber y quería orientarse, sobre por qué no hacíamos el corte, porque mucha gente nos escuchó. Me pasé por las radios, diarios, la calle, los colectivos y demás, como mamá. Y ahora, bueno, concluido el tema de la autopista, si es que se cumple la semana que viene. Sí. Quedan algunas cuestiones un tanto irregulares o que tal vez no funcionan como uno espera, respecto de la escuela. Ah, sobre las entidades que nos respaldaron, tengo que destacar que el jefe de tránsito se comprometió a que hasta que empiecen las obras ellos iban a resguardar con patrulleros la salida de los distintos turnos de esa escuela, la SB número 8 y la espolita 5, para resguardar que los chicos no estén pasando lo mismo que hace 17 días pasó. Y sí, dejando de lado la autopista, nosotros creemos conveniente que toda la población de Rodríguez tiene que saber las irregularidades que pasan en esa escuela. Santiago fue ese día gimnasia, a horario contraturno. Yo en la propaganda que hago, para que todo aquel que me recibiera, yo hago preguntas. ¿Quién se hace responsable de verificar que los profesores lleguen a tiempo? ¿Que ese profesor llegue en horario? ¿Quién los verifica? ¿Quién los observa? ¿Usted cree que de haber llegado a tiempo los profesores, los chicos no se quedan jugando a la puerta? Exactamente, sí. Aparte, en el horario ese que a Santiago le ocurrió el accidente, él tenía que estar en hora de clase, en hora de gimnasia. Para nosotros él estaba en gimnasia. No sabíamos que estaba jugando a la pelota ahí. ¿Era normal que los chicos no entren a gimnasia y se queden jugando afuera? Bueno, desde la muerte de mi hijo yo me entero hoy que era normal. Para todos los directivos de la escuela número 8, que era SB número 8, que era muy normal que vean, que saluden a los chicos que estaban jugando en ese predio que era peligroso. Para ellos era algo normal, era cotidiano. Que los profesores llegaran tarde, que entraran o que en su defecto efectuarán el día no hábil para dar gimnasia, construcción ciudadana o lo que fuera. Era algo cotidiano. Yo soy vecina nueva. ¿Hace cuánto que está acá en Rodríguez? Yo estoy en diciembre. Desde diciembre que estoy acá. A través de los vecinos llegué a esa escuelita. ¿Vive lejos de la escuela o cerca? A cuatro cuadras de la escuela vivo. Nunca en cuaderno comunicado, no hay comunicación con los padres. Yo hace una semana había asistido a la escuela por pequeños inconvenientes, como me decían la escuela, que lo podían resolver dentro. Por bullying que hay dentro de la escuela. Que ellos no, ni siquiera se proporcionan a dar contención a los chicos que están padeciendo. Chicos de 14, 13 años que recurren a mi casa para poder hablar, que no pueden hablar en la escuela. Dentro de la escuela está visible el hurto, el maltrato, la discriminación, los golpes y demás. Eso sufre de Santiago. Yo, a 17 días de tener muerto a mi hijo, me entero de más y más cosas. Entonces, esto también es manera de trabajar, concientizar a todo el educando. Que no solamente sirve firmar un cuaderno y tomar a fin de mes. Que hay vidas, que hay que respetar vidas, que hay que empezar a apoyar a los chicos desde el fondo. O sea, que los horarios de los chicos contra turno se tienen que modificar. Pero no ahora porque Santiago murió, sino porque esto ya venía pasando antes. No había ningún organismo educando que verifique que los chicos estén constatados, que estaban en la hora de clase, que ningún responsable había. Que los chicos tenían que esperar afuera hasta que no venga el profesor. Que los chicos no tienen movilidad para después volverse. Los chicos estudian de 7 a 12. Tienen contraturno de 1 a 4. Si el profesor no viene, se queden desde las 7 hasta las 5, que es el último colectivo. No tienen a dónde ir. Las chicas no tienen cómo cruzar, no tienen cómo movilizarse. ¿Tiene idea de que si en la parte de jefatura distrital tomaron alguna decisión respecto, luego de que pasó este episodio? Sí, los patrulleros van a estar ahí. ¡Ah! Van a adelantar lo que se llama educación vial. Ajá. Bien. ¿No? Esto estaba sucediendo en algunas escuelas del distrito, pero tal vez no en esa. Exactamente. Y ahora lo van a adelantar. O sea, a veces tienen que pasar hechos dramáticos, como la pérdida de una vida que es irreemplazable, para que se den cuenta que hay una escuela que existe. Y que hay otras escuelas que están pasando la misma situación. Que no quieren hablar, que no tienen el apoyo. Pero el que uno hable y sea escuchado, da la ayuda, da la contención, da la unión, para seguir convocando el respeto por las vidas humanas. Esto es una vida. Bueno, entonces, finalmente podemos decir que la escuela, por lo menos, está trabajando en la parte de lo que es tránsito, que quedan cosas por mejorar, y que la autopista sí ya dio una respuesta. Dio una respuesta y vuelvo a decir, agradezco a todos los que se convocaron, a todos los que escucharon, a todos los que me apoyaron, a todos los que en su silencio, el abrazo, o un apretón de manos hicieron en mí, que tenga fuerza para seguir adelante y que se puede. Y vamos por más, por más escuelitas, por más niños, por más seres humanos, por salvar la vida de todo aquel niño que pronto va a ser, que es un ciudadano más, que tiene derecho a la vida, libre y resguardada por los adultos. ¿Tiene otro hijo que va a la misma escuela? Sí, tengo un nene de 10 años, que se llama Diego, el cual hasta el día de hoy no cree que su hermano esté muerto, que ayer se presentó en la noche, y muy, que creció de un día para otro, y que me dice, mamá, ¿qué vamos a hacer mañana? ¿Hacemos el corte? Y yo le diga, no, Diego, vamos a hacer una concentración pasiva porque me parece que tenemos una respuesta. Y me diga, vamos mamá, fuerza, si vos caés en cana, yo voy con vos. Creció, entendió al otro, creció muchísimo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por escucharme. Y apoyamos.